buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy les voy a enseñar a aplicarle abono a esta hermosa planta llamada ayamanda copa de oro tinta tiene muchos nombres no sé con qué nombre lo conoces tú si la conoces con otro nombre házmelo saber por medio de tu comentario miren los botones que grandes son están por abrir tiene muchos botones que tienen los botones más pequeños me encanta este color espero que a ti también te encante ahí enfrente tenemos la otra copa de oro en color amarillo miren qué hermosa es la flor y este es en otro color o también se llama flor de trompeta porque parece una trompeta el tema es cómo aplicarle abono a nuestras plantas para que nos regalen sus hermosas flores así que te invito a quedarte a mirar mi vídeo para que aprendas qué abono le vamos a aplicar un abono 100% orgánico que tú puedes obtener en tu casa gratis ahorita lo vamos a preparar para que aprendas cómo se hace a mis fieles seguidores muchísimas gracias por estar aquí presente en mi canal por seguirme acompañando por todo tu apoyo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por que me han aguantado muchísimo tiempo y por que hemos estado aprendiendo juntos la jardinería esta planta es de sol y crece así como en guía pero es más lenta de crecimiento como te decía es una planta de sol cuando está pequeña le das el riego diario y cuando ya es una planta más adulta le puedes dar el riego cada dos o tres días miren el botón está muy grande así va haciéndose el color cuando ya va a abrir miren aquí también cuando apenas va saliendo como se aprecia apenita se le aprecia el color aquí en la punta me encantan estas flores de trompeta también llegan los insectos a comer el polen de nuestras flores y adornan el jardín cuando llegan las mariposas o abejas amiguita y amiguito si ya estás presente aquí en mi canal te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho anímate a suscribirte las suscripciones gratis así no te perderás ningún nuevo vídeo que yo suba aquí mi canal es de tutorial de enseñanza para que tú aprendas el cuidado de las plantas como aplicar los abonos para que te regalen sus hermosas flores le doy acercamiento para que aprecies como se mira espero que te encante este color para que lo disfrutes le doy acercamiento a los botones para que los aprecies mira como se aprecian hermosísimos ya mañana abrirá el botón estará la flor abierta se apreciará hermosísima como se aprecian estas unas se abren mirando hacia abajo como esta miren como se ve ya es una flor más vieja y como se aprecian espero que te encante todo lo que te muestro en mis vídeos o las enseñanzas que te doy que te sirvan para que lo apliques en tus plantitas aquí tenemos el ingrediente secreto que vamos a usar esto se llama más ceniza es de leña que es leña un pedazo un pedazo de palo seco árbol como tú le llames un árbol que ya se secó prendes tu pedacito se quema se hace fuego ya cuando se convierte en carbón lo dejas quemar y se convierte así en ceniza esto es lo que vamos a usar tenemos dos cucharas cual es la que vamos a usar la pequeña la grande no porque como nuestra planta ya tiene flores tenemos que echarle poquita no echarle de más porque tira las flores solo una cucharita pequeña eso la vamos a echar aquí miren solo una cucharita y con eso vas a lograr que tu planta te regale más floración aquí tenemos la jarra donde la vamos a echar le echamos agua y la vamos a revolver miren así ya que quede bien disuelta en el agua ya la podemos aplicar a nuestra planta así bien revuelta esta planta la puedes reproducir mediante esquejes ya que la rama o el esqueje tira sus flores esa está buena para sacar y ponerla a reproducir luego te voy a enseñar cómo reproducir estas hermosas flores le movemos un poquito más así esta planta ya es una planta vieja aquí se aprecia en el tallo nada más que ha sido podada por eso la aprecia es así bajita puedes tenerla directo en el suelo en la tierra o ponerla en maceta una maceta de regular tamaño porque crece mucho vamos a echarle más agua a nuestra jarra la vamos a llenar esta jarrita agarra como un vaso un vaso grande de agua miren así le movemos para que las cenizas queden bien integradas en el agua y así más rápido toma los nutrientes la planta todos los abonos orgánicos que van en agua tu planta los toma más rápido y acelera la floración o el verdor de las hojas el crecimiento de los esquejes primero le vamos a dar agua a nuestra planta le vamos a dar riego un poquito de agua en la tierra vamos a enfocarle donde estamos echando el agua porque no se está apreciando así le damos riego y enseguida le vamos a aplicar el abono amiguitas y amiguitos pues como les decía vamos a alimentar nuestra planta con este abono orgánico también quiero agradecerte por estar presente aquí en mi canal muchísimas gracias a mis nuevos suscriptores por su suscripción a todas las amiguitas y amiguitos que me mandan sus comentarios sus bendiciones muchísimas gracias por su apoyo vamos a aplicar ya le dimos riego vamos a aplicar el abono así alrededor y con esto vamos a ayudar a nuestra planta a que siga floreciendo así de fácil tú puedes abonar tus plantitas miren miren facilísimo si tú tienes un pedacito de tronco leña como tú le conozcas seco eso le aplicas a tus plantitas cuando ya se convierte en ceniza en polvo como este y así vas a lograr tener una hermosa floración te sirve la ceniza para plantas de jardín de huerto cualquier planta te puede florecer con este abono luego les voy a enseñar cómo aplicar este abono a las ugambillas, ugambilias los cítricos, árboles de limón, de naranjas a los frutales es otra forma de aplicación luego les voy a mostrar cómo hago yo para que mis árboles de cítricos, de limones tengan mucha flor y frutos pues dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto sean felices siempre disfrutando de mis flores o de las enseñanzas espero que las pongas en práctica para que tengas tu jardín muy hermoso gracias 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 gracias